La Tierra del Guaylas La Tierra del Guaylas Lejos, para olvidarme de tu mal cariño Prefiero marcharme lejos, lejos Para olvidarme de tu mal cariño Prefiero marcharme lejos, lejos Para olvidarme de tu mal cariño Arriba Guayucachi La Tierra del Guaylas Pensé que tú me amabas como yo te amo a ti Pero todo era mentira Pensé que me querías como yo te quiero a ti Pero todo era falso Pensé que tú me amabas como yo te amo a ti Pero todo era mentira Pensé que me querías como yo te quiero a ti Pero todo era falso Prefiero marcharme lejos, lejos Para olvidarme de tu mal cariño Prefiero marcharme lejos, lejos Para olvidarme de tu mal cariño Prefiero marcharme lejos, lejos Para olvidarme de tu mal cariño Prefiero marcharme lejos, lejos Para olvidarme de tu mal cariño Estando muy lejos Me olvidaré de tu mal cariño Estando muy lejos Tal vez encontré un amor nuevo Estando muy lejos Me olvidaré de tu mal cariño Estando muy lejos Tal vez encontré un amor nuevo ¡El buen cabelicano de oro! ¡Mierson Leime! ¡Roxanita Ceballos! ¡José Ceballos! ¡Vamos Estrella! ¡Zapatea, zapatea, zapatea! ¡José Ceballos! ¡Ja, ja, ya! ¡Bella, bella, 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 bella! ¡Ajú, ajú, ajú! ¡Ajú, ajú, ajú! ¡Ajú, ajú, ajú! ¡Ajú, ajú! ¡Qué bonito! ¡Sabrosura, sabrosura, sabrosura, sabrosura mamacita! ¡Vueltecita, vueltecita, vueltecita, vueltecita! ¡Danle duro, danle duro, danle duro, danle duro, danle duro, danle duro! ¡Y zapatea con Lady Guamaní! ¡Gracias!